¡Muy buenas! ¡Soy tu gracias por el mundo! Hoy empezamos con una nueva parte de LegendLite Que en esta parte Subiré dos partes Esta y la próxima Esta será ya casi Ya el ultimato final Para llegar a pasarnos ya el juego La próxima parte que subiré Ya será la final El final del juego Y en esta parte Pues vamos a ver cosas sumamente Interesantes del juego Lo que es la historia Que nos va a envolver bastante Porque tiene una historia bastante curiosa Y nos van a aparecer cosas Que dan miedo Y son bastante impactantes Así que sin más que llegar a detenerlo Vamos a adentrarnos en el juego Y ver lo que nos dispara esta historia Y ya nos veremos en el próximo Aparte que subiré los videos El final del juego Que realmente te digo Que está bastante interesante Así que sin más que llegar a detenerlos Vamos a adentrarnos En el juego Así que ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Vale, ahora sí, ahora vamos a... Tenemos que ir al sector cero ahora, ¿no? Vale, vamos al sector cero. ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame, herí a Ryze y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Ryze? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Ryze. Pero espera aquí. ¿Qué? ¿Cuándo tengo que esperar por ti? Dice el observador. Localiza a lo que pueden llevar al sector cero. ¿Qué? Ah, vale. A ver qué dice. Sí, eso dijo. ¿En serio? Está cagado. ¿Seguro? Ajá. Sí. Entendido. Está cagado. Ahora sale de aquí. Vale, sí, venga, vamos. ¿Qué tal, cole? Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Ryze es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. Oh, tío. Gracias a ti. De nada, hermano. Ya sabes. Eres mi puto jefe. Vamos para allá. Vale, encuentro el túnel a la salida de los barrios bajos. Ok. Vamos hasta allí, entonces. Ya estamos aquí en las alcantarillas, entonces, ¿no? Aquí en las alcantarillas, ¿y qué tenemos que ir ahora para allí? Ey, ey, ey. Esta puerta de aquí. ¡Sí! Ok. ¿Quién? Este por aquí, pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé, no siempre preguntamos los nombres. Vale. Tiene una pinta estar cagado más que... Espera. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Queremos que siga este tío o algo? Sí. Claro, el camino es... A ver. A ver, ya que... Tenemos que hablar... A ver. Bien. De ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Vale, amigo. Gracias por la información. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. ¿Y ahora qué, tío? No tengo que ver todas las normas. Esperad aquí. Ah, vale, vale. Ya, tenemos que pasar por aquí. Por ahí, por ahí no entro. Entro llanto azul. Ahora, yo creo que tú estarías al fondo. ¿El qué? Que no subas la cabeza. Te quedas en el fondo. Vale, ok, ok. Creo que es aquí. No, aquí sí... Aquí sí puedes subir. A ver, si no subo me hago un poco el pelón. No, aquí sí. Creo que es la zona que tenemos que pasar por el fondo. Vale, ¿y qué? ¿Tenemos que seguir? ¿Puedo? Que me subo ahí encima. El camino que hay. Dios, tío. Las botas en los ojos me matan por carajo. ¿Y qué? ¿A dónde subo, tío? Miedo de mi edad. ¿Lo dejamos a mí? Por fin. ¿Y qué? ¿Aquí tengo que ir agachado o algo? Ah, vale. Vamos por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Ya te caen. No, no te voy a dejar eso. No, me voy a dejar eso porque no pasó nada. Vamos por aquí, ¿no? Bueno, no me acuerdo de esto. Hay que abrir ahí. ¿No tiene fuerza o qué? No, sí. Vale. Yo. Muchas gracias, caballero. Oye. Hostia. ¡Hasta la baja para atrás! No. No pueden disparar, que no pueden disparar. Las cosas. Si. Oye. ¡Hasta la baja para atrás yiezan a la baja para atrás! Coge el libro, dejá que hay un libro, una silla esta ¿Aquí es el libro? Es un diario aquí A ver esto, nada ¿Y ahora dónde es? Ahora... uff, una silla este Pero ahora tío, esperá que feo Seguro, ¿por aquí? Hay que subir aquí encima A ver, macho... vale, vamos por aquí, a ver Estás en el fondo, ¿eh? Sí, estoy ahí en el fondo Pero te van a estar disparando Vale Voy a entrar por aquí, sí, me están disparando que no vean Ok Ahora vas a dar aquí a un silla Subo 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 Ah, lo que hay aquí Podríamos ir por el mismo lado, uno por cada lado Vale, vamos por aquí ¿Y tú vas por el otro lado? Ok Tú si solo disparas a los que están a mi lado No... Va por el saco, chaval Ah, putos, benditos Vale ¡Mierda! ¿No puedes, o qué? Yo recalgo Ok Me asusto, que llega a dar un tirote No creo que muera. Vale, ¿ahora qué? Ahora es... Salir por esa puerta, por favor. A ver. Ah, vale, vale. Tengo que ir por aquí ahora. Vale, esto nos vendieron. Los puntos vendidos estos. Y ahora... Vale, no subo, a ver si es por aquí. Si, si es por aquí, subo. Vale, si. Se veía que tenía pinta de hacer por ahí. Ok. No, están en plan sigilos. Igual aquí... Aquí. Vale, entramos por aquí, vamos a ver. Mira, aquí hay dos. ¿A quién quieres matar tú? De la derecha. De la derecha. De la derecha. Igual es ese. De la derecha, vale. Una. Dos, tres. Y ahora me voy. Qué bueno, es un local que te digo. Madre mía. Somos buenísimos matando personas. Nada más que yo voy a saco. Bonición, bonición. Dí a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron la raíz. Y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmayé. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí sólo ella podrá ayudarte. Sí. Ok. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Vale, ¿qué haré de abrir aquí? ¿Sale otra vez? Ah, vale, vale. Oh... Y de nuevo. Y de nuevo. Ok. En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? No, no te recibo. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al hablarme. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? En el sector cero, perfecto. ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con antaños alrededor? ¿Eh? Vale. Aquí sí. Ya estamos. Mirad, aquí hay. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. De nada, hombre. Que talía bien. Vale, aquí adentro. Espera dónde te estoy. ¿Qué pasó? Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven. Saluda a Troy. A Troy. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Hmm. ¿Estás buscando a Jade Ademar, no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Ibe. Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rise ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. Puto, maltero. Puto, malteroso de mierda. Jade. Jade. Es únicamente un insultito o un plano enteroso. A ver. La última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Vale. Haré lo que pueda. Tenemos que buscar a la piba, a Jade, a mi universidad. Y hablar con ella. Pues vamos a la universidad. Vamos a lanzarnos por la tirolina esta vez. Vamos. Vale. No sé lo que hice, pero casi me mato. Y... ¿Habla con el noto de esto o qué? ¿Dónde estaba? Ah, vale. Sí. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Aromar. Sí. Estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esa mirra. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno. No sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera. Nunca más. No sé qué diablos significa eso. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ahora, aquí arriba tenemos que estar aquí. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Vale. 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 Vamos allí, a ver. Vale, ya estamos. Aquí. A ver, creo que tengo que ver. De amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el Sai planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, no, pasa la parte importante. Venga, pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran, pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena, pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Podría admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo. Venga, pibas eso. Te doy mi palabra. Se me gusta. Vamos para allá. Vale, vale. Tenemos que... Encuentra a Michael y las alcantarillas. Vamos así a encontrar a Michael y las alcantarillas. Vamos para allí. Mira por aquí la entrada, pero no va a ver. Vale, es por aquí entonces. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí, la tuya. Ah, vale, vale, vale. Aquí, aquí debajo. Ok. Pues vamos para allí, a ver. A ver si puedo encender la linterna aquí. Oh, sí, se ve algo. Una mierda, se ve, pero se ve. ¿Hala, qué? Vamos a encender las luces, porque si no no veo nada. ¿Qué? ¿Te meditas por debajo? Sí, por debajo. ¿Tienes un nado? ¿Tienes un estilo de nado? Perfecto. Estilo mariposa. Sí. ¿Tiene botiquín? ¿Es por aquí o qué? No. ¿Es por aquí, no? Sí. ¿Es por aquí vos, humo? No, no. Es sube, está arriba. ¿Tiene que ver aquí? Oh, mira, mira. Oh, mira, mira. ¿Qué está, qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿En serio? ¿Valece un poco hay agua? Tengo más gasas, pero creo que... No puedo No necesito alcohol Necesitas un chupito de alcohol ¿Dónde está? Aquí la puerta esta Empuja, empuja Ufff Joder, otra vez tiene la enfermedad esa Qué chungo Caramel, arzal, martillo Nada, nada que necesitemos Vamos a abrir aquí Tío ¿Estabas asustado? Casi me da un ataque al corazón Debería haberte dado un ataque Voy a abrir aquí A ver si encuentro cosas van a curar Ah, vale, ¿dónde está? En la puerta caerla Ok Hay cosas interesantes ahí Que se alicante Después que tengo un arma dentro Estoy más que alucinando No pretendía asustarte Vale, está bien Uff, Troy dijo que estabas de camino Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto Nunca más me tomaría en serio ¿Te gusta, eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote Lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía Troy jamás se habría fijado en mí Debo aprovechar mis oportunidades Lo que tú digas Cuéntame lo que tenemos que hacer Bueno, ahm Intenté terminar el trabajo Pero no pude pasar de la novena planta Déjamelo a mí Lo que hay que hacer es coger estos explosivos Encender las estufas de gas Y colocar las cargas en unos apartamentos concretos Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio Si se las arreglan para explicar esto Nos quedaremos todos muy impresionados Ahora, si estás listo Tu primera parada es la décima planta Vale Si no me queda de otro Vamos a la décima planta ¿Y qué? ¿En la puerta a puerta o qué? Ah, igual los explosivos Ya está Ahora sí Ya tenemos los explosivos Y ahora vamos para adentro Si el objetivo es Si el objetivo es ese Me da consejo Morar al primero Y ponernos camuflaje Ese es el consejo Ese es el consejo que me ha dado Si Porque así podemos pasar Vaya 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 consejo Vaya consejo Vaya consejo No podemos coger camuflaje estos ya Muertos No No Pues nada Vamos a entrar aquí dentro Pinche ahí el botón Lucecitas, lucecitas Hola ¿Dónde estás? Hola guapos Pero ¿Qué? Joder Algo debe de haber bloqueado el hueco Ya nos quedamos aquí Tenemos que subir Ah Me Como Me ha entrado otro ataque ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Si Si Por ahora A pesar de que tengo como el ébola o algo A ver Y ahora Hay que subir Vale Subir 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 Vale, estamos aquí entonces Vale, estás aquí Aquí no hay nada Digo Estamos en la décima Tengo dos caras apartados 105, 106, 134 y 137 Vale Ah Subimos aquí, ya está Y ahora, ¿Qué? No, no río con la pistola, no río con la pistola No, ¿con qué lo matas? Ah, sí Vamos a coger camuflaje Vamos a coger camuflaje, a ver Si no lo ataques, tú pasa por el lado de hoy y es como si no Ver los puntos naranja en el mapa, ahí hay que ir Vale Por aquí Vamos con los puntos naranja A ver, ¿puedo ir? O sea Hay que coger A ver, ¿dónde está? ¿Puedo coger camuflaje aquí? Vale Entra a la cocina y pones Ya vale, era aquí donde había que poner la cocina y... Bueno, he terminado con el primer apartamento Vale, vamos al segundo apartamento El segundo apartamento está listo Vaya, esto se te da mejor a ti que a mí Ahora tienes que... cierta Ahora que tenemos que ir al tercer apartamento Mike, parece que tengo compañía Atrás, mamones Mike, sal de ahí, ponte a salvo No, puedo contenerlos Nico tiene que terminar el trabajo No iré a ninguna parte hasta que acabes Aquí habría que poner otro también, ¿no? Voy a dar los puntos naranja Vale, déjame coger camuflaje Vale Vamos a ver, tenemos que ir al punto naranja Por aquí Por aquí Y por aquí Subir Hay que subir más, madre mía No Este camino no hizo nada No, por ahí Mira, creo que hay otro Y otro que flora, eh Vale, venga, voy a ir a ver Un Q4 y ahí se camuflaje sin botiquín Vale, no pasa nada Pero me cago en la leche, tío Madre mía, madre mía Y pa'l carajo ¿Dónde hay camuflaje? Camuflaje, a ver Hay que ir rápido aquí, ¿no? Es que nos acaba Sí, ya, estoy viendo ya Hay que ir a todo a usted Me voy a comenzar a subir ahí Hay que subir o algo, ¿qué? Tienes que te abro la puerta, amigo Dale pa'l otro lado Digo, eso va Hay que subir, busca el ascensor o una escalera, ¿vale? Vamos a ver Por aquí no es Hay que buscar algo Para subir, entonces Por aquí Vale Ok Chuu Ahí me vieron, niño Estaba 80 metros Vamos a ver Vamos a ver unos camuflajes ¿Están aquí? Ah, ya lo pusiste ahí en la cocinilla Vale, pues voy a ir por el otro Me voy a quedar aquí un momento A ver si encuentro Mochiqui Tengo que esperarte Si, tengo que esperarte pa' que... Si, tengo que esperarte pa' que... Se ve como es el último Tío Ah, WTF Tío 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 Me voy a camuflaje Me voy a camuflaje Mira, me voy a estrés Me voy a camuflaje ¿Todo en el otro? Tío ¿Te ayudan algo o qué? Sí Te sacamos lo sencillo Hay que coger el camuflaje otra vez Vale, vete ya, te voy a poner la S Vale, vamos, nada que... Chua, aquí... ¡Chua! Te cargaste en el nillo, tío... Tres consideración... Chua, ya está... Madre mía, tenemos que ayudar también al tío ese... ¿No tienes conmigo así? Me voy a decir quién es aquí, hija... ¿Michael? Escucha, si no estás de vivo, tienes que coger... Cuéntame, coger el detonador... Salir de aquí echándole... Deja de decir tonterías, Michael... Sal de aquí y vuelve a control... Deja el detonador y vete ya... Michael... ¡Michael! Ay, que baja... Chua, aquí no hay para coger camuflaje... Madre mía... Hay que bajar... Hay que bajar... Y 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 bajar... Hay que bajar... ¡Más poderado! Y... 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 Si Si ah, ¿y ahora de qué? Salto aquí, eso te da la curva No, no, yo salto, pero me quiero coger Pero no sé coger A lo menos mal Vamos a ver Para aquí Y ahora se nos son Ok A ver que nos vamos a encontrar aquí ahora Vamos Vale Creo que hay uno de los gigantes aquí Si, ya lo estoy viendo Quiero dispararte A ver Hay que coger camuflaje ya una vez Cógelo el cojo Pero cógelo, tío Cógelo Vale Ahí está Lo ayúdame a la escalera aquí ¿Por qué escaleras? ¿Por aquí? Vamos Espero que estés bien, Michael Vamos por aquí Y ahora salir del edificio Por aquí al frente podemos salir también, ¿no? Acá es por ahí Y ahora Vale, por debajo Vas a ver, yo también pienso Y ahora por aquí, por esta puerta es la salida Y ya está Ya salimos de mi edificio Vale, ya estamos aquí Ahora tenemos que salir de aquí Y ahora Y ahora Y ahora Y a tomar por saco Oh, no funciona Eso Vale 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 No sé nada Pequeña ¿Has logrado hablar con Jade? ¡Jade! ¿Eres tú? Crane He oído lo que has hecho He visto lo que has hecho ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? ¡Chu! Esos hijos de perra Esos hijos de perra Con una chingada, Crane Si de verdad estás de nuestro lado tienes que contactar con el SAI Chingada, tío, madre Tiene que evitar que el ministerio bombardee la ciudad Tanto trabajo, ¿no? El SAI ha encontrado una forma de superar las interferencias Pero necesita su ayuda ¡Chingada! ¡Chingada! ¿Has oído? Tenemos que vernos Sí, bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Esmeralda Saldremos desde allí Ok Y Crane, ten cuidado Los infectados de esta zona son peores que los de los barrios bajos Vale, lo tendré en cuenta Vale, es aquí A ver Dios mío ¡Jade! ¡Jade! ¡Oh! Eso Esto sí ya es completamente nuevo Pero... ¿Race se ha llevado a Jade? ¿La tiene en alguna especie de museo? ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí Sí, Race lo usa como cuartel general Crane no puede ir allí Se construyó como una fortaleza Te meterías de cabeza en una trampa muerta Demasiado poco sutil para ser una trampa Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos No sé, pero... Tariq, tal vez, es el conservador del museo Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza Bien, hablaré con él Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea Tariq estará allí Buena suerte, Crane Y si tienes oportunidad Hazte con algunas armas nuevas Vale Las necesitarás Ok, muchas gracias No, ya esto es para mí todo de nuevo Tío, wow, qué pasado Ahora encuentra al cuidador del museo Tengo que ir a encontrar a ese tío Vale, ya estamos aquí Donde hay que encontrar el, ¿no? ¿Es aquí dentro? Tranquilo Me envía a Troy ¿Troy? Gracias a Dios Estoy de los nervios desde que encontré a este crío No tiene a nadie Pero a mí no se me dan muy bien los niños No he venido por eso Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien Necesito entrar en el museo ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme Me prometió... Tranquilo, Tariq Tú dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema Rice controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No Qué pena Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald Pero hay que bucear para alcanzarla Probablemente te ahogues Probablemente no suena muy categórico Así que lo intentaré Ok, tenemos que sumergirnos en las aguas profundas Vale Ya te hemos hecho... Ya hemos hablado con el... Ahora tenemos... Tengo otras de atrás de bajo el agua que están en las tanques Vale, estoy aquí... Entonces tengo que entrar por esta puerta de aquí Que va a seguir a dar... Y esto va a dar al museo Supuestamente No, qué guapo el pollo, ¿eh? Ahí va Y ahora... Por aquí... Y aquí... ¡Oh! 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 ¿Ahora para dónde? Por debajo A ver, ¿por aquí? Ok... Nada, que la zona está curiosa, ¿eh? Vale Podría haber dejado que te uniera Ya está, aquí estamos entonces Zona oscura aquí Y... Sí... Y... Hay más agua, tranquilo ¿Más agua? Sí... Qué guapo, tío Ahora era... Ahora era por aquí, ¿no? Está adelante... Ahora por aquí, ¿no? Y ahora... Por aquí Por las escaleras... Yo me voy a ahogar... Y yo... Me queda poco, ¿sabes? A ver si llevo la superficie... No... Madre mía... Otra vez lo debo... Casi nada... Agüete para llegar aquí debajo, tío Y ahora... Te adelanto sigilosamente por la derecha Era tu pantalla, ¿no? ¿O no? ¿No? No Ah... Me equivoqué, me equivoqué ¿Tú crees? Sí, pero yo hecha puntos Hay Dios mío que me ahogo... Hay Dios mío... Hay Dios mío... Hay Dios mío... Tío, estuve al punto de la muerte Dios mío... Hay que subir... Hay que subir arriba... Y yo bajando otra vez como un idiota... En plan... Madre... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y por aquí... Ok... ¿Qué? ¿Reventa la puerta esto? A mí me dio un ataque de esto de... Ah, hostia. Hay que bajar con... ¡Yu! ¿Qué te iba a decir? Hay que bajar con cuidado y que se me va a venir. Las arengas no son tu fuerte, estoy ahí. No es mi trabajo, pero buena suerte. Vale, ahora es por aquí. Vale, y ahora... Ahora tenemos que entrar aquí adentro. Ahora vamos a dar a saco. Aquí va a haber muerdas. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Raiz, es tarde para negociar. Me iré con Jade o con la única mano que tienes. Tú eliges. No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! Hostia, hostia. En serio, madre mía. Silencio. He oído algo. Yo veo que esto guardas aquí como en el contra. Claro, de nada. Hay uno a tu izquierda. A mi izquierda. Ey, 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 ey. Te mataron. Te mataron. Vale, ya te sobrevivo. Ya está. Y ahora... Vamos a ver si encontramos... ¿Estás aquí o qué? No, la arriba he encontrado una escalera. Hay que encontrar el modo de poder subir. Ya que... No, ¿dónde me disparó ese tío? Para arriba. Ah, morir. Vale. Falta que está aquí encima de mí. Puedes subir por las estatuas. Ah, vale. Sí, perfecto. Te vi, te vi, te vi subiendo por ahí. Está aquí, justo donde mía. Subo y me pongo el escudo. Tú lo disparas. No, pero es que está en el lado. Yo... Me rompé el escudo y me ha volvido. Oh... Cuérame, cuérame. Ya está. Curadillo. Te he curado... Te he curado aquí dos veces ya. No pensaba que me rompiera el escudo. No, no. Ok. Espérate ahí. Mira, aquí hay un escudo. Escóbelo porque... A ti te hace más falta. Sí, ¿no? Jajajaja. 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 Jajaja. 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 ¡Vamos a por él! A. Ah, están debajo. Ahora qué? Están debajo? Ahí... A. Et... ¿Lo cargaste? Sí, hay otro Vale Arriba Un cielo es grande, ¿eh? Otro arriba Hay otro Vale Hay que subir arriba Encuentran antes de que Se la coman ¿Harto de qué? Ah, no, yo voy a decir todo esto Ahí va a salvar yo Vale, pues entonces Hay que matar a un zombie No tienen camufla, ¿eh? No, la verdad es que es chungo A ver Tíralos a ver La verdad es que va a estar harto Tú Por van, por la derecha Venga, cogemos esto Vivir para adelante No sólo voy a coger nada Tengo que coger camuflaje Es como el alfabeto coge así Vale No, no, se muerde O sea, porque me van a hacer... ¿Tú muertes a uno? ¿Eh? No ¿Tú muertes a la derecha? No, no, se habrán muerto solo Yo no creo que se les ha caído los petardos No sé quién es Me salvó que te cagas Vale Sí Yo te salvé en plan... Con la presencia Una de las bombonas, ¿eh? Ya está Ah, hay que entrar por aquí A ver... Rescata a Jade ¿El qué? ¿No está aquí en esta puerta o qué? Sí, aquí Ya está Vale A ver qué aparece aquí Jabe Joder, joder ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane Es un... Lo que tiene detrás de Dinamito son cosas... No puedes permitirte ese lujo, Scorpion El poco tiempo del que dispones Me lo debes a mí Gracias a que reparaste mis antenas, Crane He escuchado todo lo que habéis hablado ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? O al bueno del Dr. Camden Vaya tela ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo... Soy el director de esta película Y ahora que poseo la investigación de Cere El Sai hará lo que le ordene Lo que... Os convierte en... Prescindibles, Tahir Madre mía, que... Nos cargamos ese notifico ahora Si no recuerdo mal, Crane Te ofendiste porque te llamé Mono de Feria Ahora tenemos que cargar a esta peña A ver si la gente está con la peña A ver si la gente está con la peña Su... A ver si los que están locos A ver si los que están locos ¿Qué dijiste? A ver si hay alguien más locos Vale, si No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¡Joder! Mira ti Ahí está Vamos, carguemoslo Sí, cae encima de ella Vale, bueno, es el equipo el que acercará. Eso no me jodas. El tobillo. Ya. Vale. Vale. Ahora depende de ti. Jadé, toma, coge esto. No. Toma. Aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crain, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... Prométemelo. Jadé. Eso, yo también estoy chumbo, eh. Madre mía. ¿Y ahora qué coño? Ahora tiene una parte guapa de abajo. Dios. Jadé, ¿dónde estás? Madre mía, madre mía. Ahora qué coño. Tienes que escucharme, Crain. ¿Tengo que buscarla? ¿O tenemos que buscarla? Creo que es la puerta derecha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la izquierda. Ah, a la izquierda, entonces. Vamos a ver. Encima no puedo ni correr rápido. Bueno, ¿para qué? Pero, pero, ¿qué? Pero, 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 ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y ahora cuál? Ya vemos. Tienes que escucharme, Crain. Ah. Ah. No todo el mundo había ofrecido ese diario como tú lo hiciste. Oh. Dios mío, estoy flipando ahora mismo. ¿Y ahora qué? Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Qué susto, tío. Estoy en un mundo flipio ahora mismo. ¡Chú! ¿Yo me maté? Madre mía. Sabes que es lo mío. Ah, vale. ¿Por qué estamos persiguiendo un fantasma? Eso parece. A ver, a ver, a ver, a ver dónde España nos lleva, eh. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí, vamos por aquí. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Chú! ¿Te atiraste? Ah. Vale, vale. Madre mía. ¡Jopi! ¡Corre! ¿Qué dice? ¡No! No. Toda vida es finita, Crain. No puede llegarlo. No puede llegarlo. No puede llegarlo. No puede llegarlo. Gracias. Oh, los estudiantes. Los pibes. Si somos nosotros los lunes por la mañana. Sí. ¡Otra vez, tío! ¿Pero por qué? Dios mío. Me encanta morir, tío. Vale. Vale, por aquí. Que me de que he emberezado con los alumnos. No. Madre mía. Venimos a este punto para morir. Y no hay nada que podamos hacer contra el diablo. Madre mía. Ah, vale. ¿Pero aquí no? ¿Y ahora? ¡Duele como una quemadura! ¡Oh! ¿Y ahora? Es vivir de forma que merezca la pena. ¡Hostia! ¡Hostia! Ya no me acuerdo. Ah, ya por aquí. Por las escaleras. Ah, las escaleras. Las del cielo, las otras zonas del cielo. Las escaleras del cielo. Vale, ok. Mira, el doctor, tío. Tío, los sueños que estoy teniendo, madre mía. Estoy recordando todo. Hostia. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A escalar. A escalar ahora. A recordar todo lo que hemos hecho. Escalar, morir, romperse la fe. Dios mío, a ver aquí. Ah, mierda, ya no lo viste. Parece que te comiense durante. ¿El qué? Aquí apareció Rahim. Rahim era, ¿no? El chico. Ah, sí. El pibe. En plan, cuando se convirtió y nos empezó a atacar. Ah, vale, vale. A lo mejor no verlo porque si no quedó. Vaya tú delante. ¿Es por aquí? Por los troncos, de tronco a tronco. ¿De tronco a tronco? Sí. Y ahora ese de ahí. Vale. Vale, salta de aquí directamente. ¿En serio? Sí. A ver. Y ahora cuando saltes, mira para arriba. Oh, Dios. Mira para arriba. Los coches, tira la carretera al revés. Madre mía. Buscarle camino y ahora no. De coche a coche. Vale. Aquí parece... Sí, sí. Lo vi yo ahora, claro. Se va hacia arriba. Madre mía. Uff. ¡Abre la puerta! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Está empeorando! Pero esto qué mierda es este, madre mía. Y se transformó por cara... Y me lo clavó a mí, siento así. No, no. Dios mío, Jade. ¿En qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Joder. Y al final... Tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Craig. Tú, tú. Tú y tú. Entrad y acabad con ellos. No me jodas, en serio. Vamos a pinchar nosotros. Ya... A punta de machete no me va a dar. Búy. Creo que está muy bien muriado. Suu... Agüita la nota, eh. Y yo con una metralladora. Dándole... Casi más y muero madre. Esto es para llevar a la Contrali. Ese convierte. ese es el orden natural de las cosas creí matar o morir, comer o pequetón joder dame un besito, dame un besito yo en la cara oh madre chua, que flip chua, la cara ahora tenemos que luchar contra este tío joder, pobres, lo huevos que eran pero no, ahí llevo su fin encima tenemos a mí encima con machete, no es mejor bueno, si no puede lidiar a la torre si no puede lidiar a la torre chua, lo quita algo y muéxica cuando le ves que manta a mí le hagas tu vuelta Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. ¿Dónde está Ryzen? Pucha, ¿qué pasa aquí? Estaba llegando. Estaba llegando. Pero hay más gente. Hay más gente aquí. Atácalo a él. Está muy bien. Está muy bien. Ya veo que... No puedo encender la luz. Madre mía. Nos cargamos ya. Allí, en el suelo. Jade murió por eso. Ahí va, ¿vale? Tiene que haberse caído a Ryzen mientras trataba de evitar los tiros. Son sólo las muestras de tejido y el otro paquete. La mierda, Crane. Vaya, estás jodido de verdad. Joder. Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Sí. Vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Sí. Madre mía, lo que me he convertido. Bueno, chavales. Como han visto en esta parte del vídeo. Como han visto en lo que me he llegado a llegar a convertir realmente. Soy un personaje totalmente distinto. He dicho cosas que al principio era impensable tener que hacerlo. Y ahora, como verán, en lo que he llegado a estar ahora mismo. En lo que me he convertido. Como ven, este ya casi ya al final. Ya han visto lo que le ha pasado a Haden. Una faena. Pero bueno. Es un relato de historia del juego. Y realmente es muy interesante. Y que me he cargado el subjefe. Del jefe. Así que en este caso ya. Yo me supongo que en el vídeo final que subiré. Ya veremos. La batalla final contra el jefe. A ver qué tal es. Y espero que le haya gustado. Así que nada. Youtubeeros por el mundo. Con ustedes se despide PJLM1. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtuberos. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJLM1. Hasta la próxima.